Categoría por Categoría Categoría por Categoría Categoría por Categoría 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Se llegó al objetivo del campeonato? Sí, ¿cómo anda Agustín? De verdad que... Sí, vinimos a coger nadie sacrificado por un problema familiar que tenemos pero bueno, estamos acá presentes largamos se nos rompe el auto pero dado los resultados se nos dio el campeonato, así que más que feliz, más que contento y bueno, es para la familia para todos los que nos apoyan, viste por ahí uno ya no tiene más palabras más que felicidad en este momento con la misma pregunta Sí, la verdad que feliz muy, muy, muy contento de haber logrado esto teniendo en cuenta que hace ya el quinto año que cogemos era el objetivo de de poder lograr un campeonato que mi viejo siempre lo soñó y bueno, gracias gracias a la familia gracias al apoyo del equipo se los dio ¿Cuál va a ser ahora el año que viene? después de salir el año que viene la temporada de las trepadas con el 1 a los costados? Sí, sí, la verdad que eso no tiene precio pero vamos a ver el año que viene va a ser más tranquilo lo vamos a hacer más más pausado pero sí con el 1 en el vidrio y bueno dedicárselo a la familia a mi viejo que debe estar feliz y contento de su lugar, a mi hijo que que lo tengo internado todavía que está saliendo poco, va a salir y bueno, gracias a todo el equipo Cachi, Conejo, Bin Laden todo, 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 todo Paganini, Claudio, Romero que nos dio una mano tremenda todos los chicos todas palabras de agradecimiento y bueno, se nos dio gracias a Dios, se nos dio y me emociono mucho Muchas gracias Espero que te hayan gustado todas estas imágenes de la categoría Arenero Fuerza Libre día 1 y con la palabra de los campeones Mañana, resumen de lo que restan de las categorías Chau